¿Cuáles son los planes y proyectos para impulsar el desarrollo de Pedro Grande? ¿No hay una sola obra importante en Pedro Grande? Pero también nosotros tenemos ya una obra como la que es esa movilización de tierra que están haciendo en el kilómetro 32, que es donde se va a llevar lo que es, lo que está aquí en el kilómetro 25, el peaje. El peaje del kilómetro 25. Sí, pero tienen cuatro años, presidente, movilizando tierra y tampoco avanzan. Pero también tenemos ahí los pabellones, donde es un sitio de los cocos, donde existía el hospital, donde hay más de 900 familias que deben de ir también a un apartamento digno. Tienen que ser demolidos. Pero también la falta de agua en Pedro Grande, los sectores no tienen agua. También tenemos el problema del desecho de basura. O sea, también eso es un problema, pero el que más nos afecta de todo es la inseguridad ciudadana. Hay un problema de inseguridad ciudadana. Hay un problema, pero fuerte, donde este año abrió el año con dos muertos, con dos compañeros muertos, donde murió Andrés Hernández y su hijo. Pero eso me imagino que estará relacionado con un tema de drogas, ¿no? Porque por todas partes la criminalidad y esto... En Pedro Grande, cada esquina hay un punto de droga. Por eso pienso que ese problema de inseguridad está muy vinculado a ese tráfico ilícito. Es un tráfico muy fuerte. De estupefacientes. Sí, sí, sí. Y atraco en toda la esquina. Esta mañana me llamó una compañera para decirme, líder, pero llámese a la policía a ver qué van a hacer aquí. Porque ya por aquí no se puede caminar ninguna hora, con los atracos y las cosas, ¿te ves? Claro. Entonces, esos son los problemas que a nosotros más nos afectan. Ya. Bueno, creo que muy claramente, como usted lo ha expresado, ya se sabe lo que hay que hacer y sus ideas están muy concretas y muy específicas, ¿verdad? ¿Cómo transformar a Pedro Grande? Haciendo un parque central. Allá nosotros no tenemos parque. Sí, no hay parque. Hay un parquecito en el 28, pero hace falta el parque central de Pedro Grande, que lo tenemos nosotros ahí ubicado, frente a frente a Flor del Loto, que si Dios lo permite, después que ganemos, si Dios lo permite, la sindicatura, nosotros vamos a trabajar con eso, junto con usted. Sí, sí. Ya en mayo, cuando usted sea el próximo presidente de la República, si Dios lo permite. Bueno, han sido las palabras, ¿verdad? Las propuestas, las ideas del compañero Ramón Pascual Gómez, candidato a alcalde por el municipio de Pedro Grande, yo diría seguro alcalde de Pedro Grande. Sí, Dios lo permite. Sobre todo cuando se reafirme el próximo 18 de febrero, cuando se acude más a votar en la casilla número 3, la casilla verde de la Fuerza del Pueblo. Compañero, mayor, que es como usted es mejor conocido. Sí. Muchos éxitos. Muchos éxitos.